hola he venido a visitarte porque sé que estás malita estás enferma no pobrecita no hay que hacer nada verdad ya te tomaste algo alguna medicina si déjame ver pero yo te siento caliente estás segura que no tienes la fiebre déjame controlarte si está girando el virus ni siquiera yo me siento bien mira mi cara tengo también un poco de dolor de cabeza pero tú estás peor y para más tú acá sola sin nadie pobrecita mira si por eso a pesar de que me siento mal vine a visitarte lo sé que te hacía falta una amiga que te curara al menos un poco ok ok a ver abre el brazo ok esperemos un poquito si vamos a esperar que que el termómetro me diga cuánto tienes la fiebre yo creo que tienes la fiebre porque te siento muy calientita no has comido algo no tienes hambre no me lo puedo imaginar tal vez te hago una sopita más tarde si no no bueno pero por lo menos tienes que tomar mucho líquido mucha agua ok estás tomando agua te viene te viene te da ganas de vomitar te viene te da ganas de vomitar a ver ojo tienes una fiebre altisima no te habias dado cuenta no no si imagino que no tienes ganas de nada pero tenemos que bajar esa fiebre mira mira preparo por agua unos unos pañitos con agua tibia ok para ponértelas en la frente para que te baje un poquito la fiebre quédate ahí tranquilita me encargo yo de todo a ver si sí todo no sí ¡Suscríbete al canal! así déjatela reposar un poquito si te refresca la cara verdad te quita un poquito como el dolor de cabeza el ardor ok déjate el otro poquito déjate el otro poquito ok pongámosle otro poco de agua ok otro poco otro poco me va un poco mejor verdad ok le hemos esto por acá ya te los vuelvo a poner a ver pero como vas como te sientes si me imagino bueno ahora lo importante es que te si te tienes que tomar algo absolutamente para que te baje la fiebre porque es peligroso tener la fiebre tan alta ok está bien a ver a ver te traje por acá unas gotitas que son muy buenas que son muy buenas quitan la fiebre prácticamente instantáneamente ya rapidísimo ok ok si cuando te tomes esto ya vas a ver que te va a pasar super rápido ok son un poco amargas el sabor es muy bueno pero pero son muy efectivas ok y ... ok ok ... lista si eso es importante esperamos que no te venga el vómito trata de si te viene el vómito por el sabor y porque estas con el fastidio en el estomago trata de detenértelo un poco porque sino no sabemos cuantas gotas tu cuerpo pueda retener y cuales no y no te puedo dar de nuevo la medicina porque es muy fuerte tendríamos que esperar al menos 3 o 4 horas para volver a tratar entonces de hecho si tienes ganas de vomitar o de ir al baño te aconsejo que lo hagas ahorita ok, estas bien, estas mejor bien y 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 como va ok veamos te traje también una crema para hacerte un masajito en la cara para que te cubres o al menos para que te relajes y y luego medimos la fiebre a ver como va ok a ver por acá y 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 muy bien y 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 no te preocupes que te tranquilita y a ver abre la manita el brazo esperemos un poquito relájate te va a pasar todo tu amiga Sasha esta aca para cuidarte y para hacerte sentir mejor y ya solo el hecho de que te ha venido sueño pues me complace porque asi descansas y reposas un poquito porque se ve que no has podido dormir bien que bueno que te vino sueño que te sientes mejor que te has relajado a ver bueno si ha bajado ha bajado ya no esta tan alta lo que quiere decir que el medicamento ha hecho efecto y esta haciendo efecto porque en teoria su acción dura por 8 horas asi que la cosa probable la cosa probable es que te quite ya la fiebre totalmente ok yo te dejo veo que te estas quedando dormidita reposate te dejo aca si el la tacita llena de agua tibia para que si quieres cuando me vayas no te dejas que volver a levantar solo mojas el pañito y te lo colocas aqui bueno a este punto yo me desvido de ti espero que te mejores super rapido que estes muy bien y obviamente te dejo un besote enorme chao chao a la proxima y 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